Independencia. Palabra difícil de pronunciar y de entender. No la podemos ver ni tocar. La independencia se vive, se siente, se disfruta. Difícil de lograr. No se obtiene en un instante. Tampoco podemos esperar que alguien nos la regale. No se consigue en un día ni dos. Vivir esta independencia es transitar un largo camino, lleno de aprendizajes, triunfos y fracasos. Vamos rumbo a esa independencia con cada logro que nos hizo crecer, aunque no nos diéramos cuenta. Esa independencia que nuestro país logró hace muchos años, un 9 de julio, después de transitar largos caminos, caer y volver a levantarse, partió de un sentimiento muy aferrado al corazón del pueblo argentino. Somos responsables de continuar caminando en esa Argentina libre, independiente, seguir construyéndola, fortaleciéndola, porque un país sigue creciendo si su pueblo camina, crece y aprende. Libre es saltar, correr, irte para donde quieras. A mí me gustaría tener una libertad genialcísima. Soy libre comiendo las tortas de mi mamá, señor. Para mí la libertad es jugar. Mi libertad es reírme, recibir amor. Ser libre, jugar, cantar, reír y andar en bicicleta. La libertad es poder jugar. Para mí la libertad es pensar en un futuro mejor. La libertad es jugar. Búscame la libertad para poder estudiar. Poder, poder jugar y poder bailar. Para mí la libertad es elegir a donde quiero ir. Para mí la libertad es poder expresarse y que el otro escuche. Cuando yo soy independiente es cuando yo puedo jugar sola, cuando yo hago arte sola. Yo soy independiente porque no dependo de otra persona para hacer algo. A mí me gusta ser independiente porque puedo hacer cosas sin la ayuda de los demás. Patino sola, me lavo los dientes sola, tiendo la cama. Yo me siento libre, puedo jugar con lo que quiero. Me gusta ser independiente porque puedo elegir, viajar con amigas, trabajar en lo que amo. Nuestra bandera fue libre y después independiente. Y hoy, frente a nosotros, nos recuerda que sus colores declaran día a día la independencia argentina. Formar parte de un país que se construyó con la suma de la participación de muchos, nos debe llenar de orgullo y nos debe impulsar a tomar iniciativas capaces de transformar la realidad. Gracias por acompañarnos. Quedan ustedes la gran labor de participar para que todo aquello sobre lo que aquí reflexionamos llegue a transformarse en realidad.